En particular, como tuvimos en los plenarios anteriores, que uno era como se leía el recibo de sueldo, el otro fue, ¿cuál fue el otro tema? Responsabilidad civil. Y hoy tenemos varios temitas para tocar, pero queremos, y para eso está la compañera Liliana, ahora en el turno mañana y en el turno tarde va a estar Susana De Luca en la mesa con nosotros, y nosotras porque queremos abordar los 41 años de ATEM, en primer lugar. Luego va a haber un informe político, que en el turno mañana lo voy a tener a cargo yo, y luego Patricia como secretaria gremial, antes de iniciar el debate de los compañeros y compañeras. Entonces la idea ahora es tener unos 7 minutos con Liliana, que nos va a comentar, digamos, qué es esto del aniversario de ATEM, por qué nosotros decimos que se cumplen 41 años, y qué ATEM defendemos y queremos para seguir construyendo, defendiendo la escuela pública, y nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Así que le damos la bienvenida a Liliana, como una compañera que es parte de la historia de ATEM, integrante del movimiento de jubilados y jubiladas. Buenos días, compañeras. Bueno, haciendo rápidamente un poquito de historia, quiero contarles qué pasaba antes de la fundación de ATEM en la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén, en los años 70, de mucha convulsión política, de muchas luchas, como la de la nacionalización de la Universidad del Comahue, que realmente fue una movilización que se unió con los obreros de la fruta y que realmente fue histórica, había tres gremios que son gremios antecesores de ATEM. La unión de docentes primarios, donde estábamos los docentes que no habíamos sido transferidos a la provincia, EURPROM, la unión de docentes provinciales que dirigía Salaburo en su momento, en ese momento, y CRIDA, que era un sindicato muy combativo de la ciudad de Jutralcó. Cuando, en esos años, íbamos haciendo tareas y coordinábamos algunas tareas. Yo estaba de casualidad en el sindicato de maestros nacionales porque me había recibido a los 18 años en el sistema de maestro normal nacional, no sé si ustedes se acuerdan, que nos recibíamos en el secundario a los 18 años. Saliendo de ahí, mi militancia fue una militancia universitaria, como parte de la dirección de la huelga en la Universidad del Nauquem. Un día, compañeros, me dicen que en el gremio de docentes nacionales iba a haber una elección y que necesitaban una persona, que no cerraban la lista, que no tenían suficientes candidatos, que suele suceder. Y entonces yo digo que no, que no, que yo no quiero militar en el gremialismo, pero a último momento les doy el nombre, que me agregan como aspirante a docencia. Al otro día me levanto y la lista había ganado. Y ahí se inicia mi historia, mi historia sindical teniendo 19 años. Bueno, esas luchas prosiguieron y viene la dictadura militar. Persecución, muerte, desaparecidos, todos sabemos lo que pasa. Agustes, terrorismo de Estado. Y todos esos sindicatos cerrados. En el caso del gremio al que pertenecía yo, me regalaron el único bien que tenían, que era una máquina Olivetti. Olivetti no era ni una máquina moderna, ni mucho menos. Seguimos trabajando durante la dictadura, que en el caso mío quedó prescindible, digamos, por la dictadura militar. Pero seguíamos trabajando por abajo porque eran momentos muy difíciles. ¿Pero quedan prescindibles por dejarlo a sindical? ¿Cómo? ¿Le dejan prescindible por ser electa sindical? Sí. Yo siempre fui de hablar y hablaba mucho con los medios. Yo hoy tenía una lengua muy filosófica y muy larga. Peor que la que tengo ahora. Y este, si es posible, digo. Bueno, con esa situación, en el año 81 empezamos a juntarnos los dirigentes y los compañeros de esos tres gremios. Y ahí empezamos con la idea de sindicato único, de que esos tres gremios conformáramos parte de este sindicato que se llamaría TEM. Vino Bravo, de los derechos humanos nacionales, qué sé yo, nos acompañó al interior de la provincia. Hicimos reuniones grandísimas en el San José Obrero, porque en ese momento se estaba dando la unidad marxistas cristianos a nivel de América Latina. Y acá el obispo auspiciaba también la posibilidad de que se constituyera un gremio en la docencia. Por eso nosotros decimos que el año 81 no es un año que no existe en la historia de TEM. Es uno de los años más importantes. Porque es el año en que se hace el programa. El año en que se hacen las primeras asambleas. El año en que se constituye el sindicato único con los tres gremios preexistentes. Bueno, yo les voy a decir que nosotros sintetizábamos en un triángulo invertido la democracia sindical. ¿Qué significa esto? En la parte ancha del triángulo, las asambleas. Y abajo, las autoridades que debían cumplir con esas asambleas. Con el paso del tiempo y el avance de la burocracia, y el avance que tenemos hoy de la burocracia del TEP, se da vuelta el triángulo. Y entonces arriba la decisión de todos y abajo la asamblea. No como lo primordial. La primera tarea que tomamos en una asamblea fue ir a la CGT. Que empezaba a funcionar. Porque entendíamos que teníamos que ser parte del resto de los trabajadores. Y muchas veces cuando discutimos unidad, ocupado, desocupado, etcétera, etcétera, mi posición es que tenemos que unirnos. Lo que tenemos que ver es la forma como nos unimos. Si coordinamos, si no coordinamos. ¿Cómo el sindicato decide hacia una unidad entre trabajadores ocupados y desocupados? Que acá ha tenido mucha historia. Acá donde nos reuníamos era la Unión Ferroviaria. Que si ustedes ven, hay un cartel de las historias. Que ahora es un estacionamiento de autos. Para ver lo que significó inclusive el menemismo. Nosotros destracamos mucho la década del 90. En la década del 90 nosotros dimos grandes luchas como ATEM. Cuando en general la mayoría de los sindicatos aceptaron la ley federal o la trabajaron de adentro, nosotros luchamos por la derogación. Que todos sabemos la lucha que fue. Y fuimos persistiendo en las conquistas. En ese 90, para ver alguna figura o alguna imagen, estamos todos los estatales en la avenida. Y siendo reprimidos, corriendo de un lugar a otro, ocupando toda la avenida. Con las marchas que hacíamos con la CTA de Neuquén. Con las diferencias que teníamos. Pero que las realizamos es histórico y es real. Y nos trajo, ¿qué nos trajo? Mejores salarios, la jubilación. La jubilación, que ahora tendríamos una movida del 20 porque vuelven al gobierno a golpearnos con información acerca de la posibilidad de reforma en Neuquén. El 80% móvil, que no lo tienen otras provincias. Y los salarios que tenemos como jubilados dentro de ATEM. Eso tenía una clara visión política de qué tipo de sindicato tenemos. Nosotros lo luchamos, organizamos el movimiento de jubilados y quedamos dentro de la organización. Pero la mayoría de los sindicatos no tienen los jubilados dentro de la organización de los activos. Porque cuando uno dice jubilado, a partir de ahora te tengo que decir, por lo que está pasando, vos tenés que estar activo. Porque yo me jubilé. No sé qué me va a pasar, pero me jubilé. En cambio ustedes son los futuros. O sea, que la conquista de los pasivos es fundamental en los activos. Porque de ustedes depende que no pierdan esas cosas que conseguimos de conjunto. Bueno, para cerrarles cuento que he sido también militante partidaria, que fui la primer candidata gobernadora de la provincia, la única que hay hasta el momento. Ahí conocí a Angélica Laguna cuando tenía 14 años, porque su padre fue mi compañero. No, tenías 14, me acuerdo. Tenías menos... Tenías menos viejas, no. Las pelosas, si fueran lindas como yo, ojalá. Fueran viejas. Yo me encanta ser vieja, Angélica. Yo quiero tener muchos años por delante, no, enveje ser muy bien. No, no, ni para tener 20 ahora. El papá de ella fue mi compañero de fórmula. Yo era candidata a gobernador y su papá era candidato a vicegobernador. Me acuerdo que lo que me asombró de Angélica era cómo de vez en cuando intervenía en una manera muy particular, era una adolescente. Pero además el tamaño. A mí el tamaño me llama la atención siempre. Claro, después la encontré, que estaban las movilizaciones en las asentas de Centenario y después la encontré en Neuquén. ¿Qué rompía eso? ¿Cómo? ¿Qué rompía fue eso? No, eso fue... En frente del pueblo. En frente del pueblo. En frente del pueblo. En frente del pueblo. Otra contraposión de la gente. Por supuesto que nadie se acuerda de eso, pero yo trato de recordarlo dentro de las cuestiones de la vida. Creo que sacamos 35 votos. No lo votaron ni la familia. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante haberlo hecho y sentirme orgullosa de haber pasado por estas cuestiones y estas organizaciones tan necesarias para la clase. Ahora sigo estando, sigo militando, por supuesto con Susana primordialmente, por decir, la que quiero de toda mi vida. Entre nosotros ha habido tanto amor como patadas. Pero hemos transitado programas siempre conjuntos. Nos une el programa. No nos une el espanto. Y por otro lado, para cerrar, he sido miembro de la primera comisión directiva de CETERA después de la dictadura, como secretaria de Educación. He sido congresada CETERA, he estado en el instituto, cuatro años en los cuales aprendí mucho administrativo, porque yo soy más bien agitadora, no soy organizadora. Pero aprendí mucho en un lugar donde era de escritorio, de qué sé yo, de tareas que no había hecho con la patronal. Ahí de 5.000 que cobraban el 80% móvil, pasaron a cobrar 22.000 compañeros del Estado, el 80% móvil. Por nosotros, no. Por la fuerza que tuvimos, inclusive en la calle, contra el propio sindicato. ¿Por qué descubrieron la maniobra? Descubrimos la maniobra para poder generalizarlo. O sea, venía Susana, había presentado un recurso que lo ganó, pero individualmente. Lo teníamos que llevar a los colectivos. Y en esa gestión lo llevamos a los colectivos. Lo tuvimos que pelear varias veces, pero esa fue otra experiencia. La experiencia del movimiento de jubilados es espléndida, es muy linda, es un sector que es la vieja, la guardia, ¿no? Y también los otros que no lo son. Y para cerrar, que acá me dice Angélica y tiene razón, pues yo agarro el micrófono y no lo suelto. Bueno, cierro acá. Hoy soy, sigo siendo militante de ATEM, soy una militante muy rompeperotas, si lo sé, y soy felizmente abuela. Y tengo dos estupendos nietos. Ayer mi nieta me comentaba con ocho años qué pensaba yo del juicio a Cristina. Eso es la vida. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.